10 sitios embrujados de nuestro planeta Este video es la tercera parte de sitios aterradores que puedes visitar en tus próximas vacaciones Estos sitios con alto nivel de actividad paranormal son testigos de aterradoras historias y atroces crímenes Voy a intentar contarles historias de sitios que no hayan escuchado antes en otros tops En la descripción voy a dejarles videos de los diferentes sitios que menciono en esta lista Ahora, a lo que venimos Número 10 La casa en Villisca y la masacre del hacha El 10 de junio de 1912, una antigua casa de madera blanca en la dirección 508 Este, segunda calle En el pueblo de Villisca, Iowa, Estados Unidos Se convirtió en escena de un espantoso crimen El asesinato atroz de Josias B. Moore, su esposa, sus cuatro hijos y otras dos chicas Que fueron invitados durante la noche que sacudió el pequeño pueblo de Villisca El asesino nunca fue identificado Con los años, los residentes de la casa informaron apariciones de un hombre con un hacha Niños llorando y actividad paranormal sin explicación Este y otros inquilinos intentaron habitar la casa, pero siempre eran espantados En 1994, la casa fue restaurada a su estado original, sin agua o electricidad Estos detalles se suman al ambiente frío de la casa, el cual está disponible para visitas guiadas En la descripción te dejo un video que te pondrá los pelos de punta Número 9 Jerome, Arizona Es una antigua ciudad minera de cobre Con una reputación paranormal que se remota al lejano oeste La ciudad ahora es el hogar de solo 400 habitantes Antes eran más de 15 mil Pero la leyenda dice que hay un montón de fantasmas Los residentes de los días de los accidentes en las minas Y los constantes tiroteos Un espíritu muy conocido es el de Sammy Dean Una prostituta que fue estrangulada por un cliente en el antiguo distrito Crip Su espíritu vaga por las calles en busca de su asesino Que nunca fue encontrado Número 8 El Castillo de Edimburgo, Escocia Este magnífico castillo típico medieval Está en lo alto de un peñasco Da una increíble vista de las colinas escocesas Pero dentro de las salas vacías y estrechas calles de Edimburgo Se escuchan los secos de los muertos Por lo menos, eso es lo que se ha informado Los puntos calientes de espectros incluyen las celdas de la prisión del castillo Las bóvedas del puente del sur Y de Mary King Close Una calle abandonada, utilizada para poner en cuarentena Y finalmente sepultar a las víctimas de la peste También hay informes de perros fantasmas Un baterista sin cabeza Y fantasmas de los presos tomados Durante la guerra de 7 años francesa Y la guerra de independencia Número 7 Sanatorio Weaverly Hills Durante los momentos más duros de una epidemia de tuberculosis Cientos de personas fallecieron en Weaverly Hills Los muertos se llevaban a un túnel cerrado Conocido como la tolva Y se transportaban a los trenes que esperaban en la parte inferior de la colina Después de la llegada de los antibióticos Las epidemias de tuberculosis desaparecieron Y Weaverly cerró finalmente sus puertas en 1962 Volvió a abrirse al año siguiente como un hospital geriátrico Y los rumores acerca de su terrible estado Y sus tratamientos bárbaros Fueron constantes Hasta que se clausuró finalmente en 1982 Durante las siguientes dos décadas El hospital abandonado se convirtió en hogar de las personas sin hogar de Louisville Y el destino preferido de los adolescentes amantes de los fantasmas Los relatos acerca de los espectros de Weaverly Se convirtieron en leyenda La Sociedad de Cazafantasmas de Louisville Ha organizado numerosas conferencias y visitas al hospital Los investigadores cuentan que se les han arrojado objetos Han detectado olores raros, escuchado pasos y puertas que se cerraban Y haber visto figuras misteriosas en los pasillos Incluidas las de unos niños desconocidos en la terraza Y el fantasma de un hombre en la cocina También se rumora que la quinta planta alberga una gran cantidad de actividad paranormal Incluida la habitación 502 En la que se suicidaron dos enfermeras de Weaverly saltando al vacío Número 6 Highgate Cemetery Por la noche, el cementerio de Highgate es como algo sacado de una película de terror Lápidas torcidas, ángeles sin cabezas, cubiertos de hiedras Pasajes oscuros llenos de maleza entre las tumbas No es de extrañar que este sea el lugar más embrujado de la Gran Bretaña A pesar de su atmósfera escalofriante De día, el cementerio de Highgate presenta algunas de las más espectaculares muestras de arquitectura gótica de la Gran Bretaña También es el lugar donde se enterró a Karl Marx Número 5 El Fuerte Vanguard, India Según la leyenda, Singya, un brujo de magia negra maldijo el palacio Para que las almas de sus habitantes y visitantes se quedaran allí durante siglos sin poder renacer Otro punto interesante es que todas las casas en esta zona están sin techo Porque cada vez que se construye una con el mismo, el techo se derrumba Este es el lugar más inquietante y encantado de la India Las personas que visitan este lugar experimentan ansiedad e inquietud Se dice que nadie regresa de este lugar si se permanece allí después de que obscurezca El gobierno prohibió quedarse en esta área después de la puesta del sol Si lo visitas, encontrarás una tarjeta instalada por el Archaeological Survey of India En la que se lee que quedarse después de la puesta del sol está estrictamente prohibido en esta área Número 4 Ancient Ram Inn Si crecen fantasmas o no, un viaje a la antigua Ram Inn es una experiencia inquietante Sus viejas y antiguas puertas, paredes desnudas, olores a humedad y rincones poco iluminados Personifican todo lo que una casa embrujada debe ser Al parecer está construida sobre un antiguo cementerio pagano La antigua Ram Inn en el pueblo de Wotton Under Edge en Loicester Chire Se cree que está plagado de hasta 20 espectros diferentes También se cree que fue escenario de sacrificio de niños y adoración al diablo La casa de campo es sitio de fantasmas como el de una joven chica asesinada llamada Rosie Una sacerdotisa e incluso un demonio sexual masculino conocido como Incubus Estos son algunos de los que se han identificado Número 3 Playa Changi en Singapur La playa Changi sirvió como desembarcadero de los japoneses Durante la batalla de Suk-Chin en la Segunda Guerra Mundial Miles de chinos murieron durante esta operación Ya que eran sospechosos de ser anti-japoneses Extraños llantos y gritos son reportados por las personas que se quedan acampando durante las noches En el mismo lugar que una vez estuvo teñido de sangre de muerte Número 2 Penitenciaría Eastern State La penitenciaría del Estado del Este Podría ser el lugar más espeluznante en toda Filadelfia La antigua prisión fue la primera de su tipo Gracias a su gran tamaño y presupuesto sustancial Dirigida por creencias juáqueras Tenía reglas ínfimamente estrictas Lo que alentaba el aislamiento y castigo Los guardas encapuchaban a los reclusos que se aventuraran fuera de sus celdas Y la única fuente de luz era un tragaluz que se cree traía a los prisioneros a la luz de Dios Espíritus torturados, entre ellos Slick Will y Sutton, continúan persiguiendo implacablemente los terrenos hasta el día de hoy Número 1 El Valle de los Reyes En Egipto Las prácticas funerarias tan peculiares de los egipcios siguen siendo populares hoy en día En especial sus técnicas de momificación No quedan dudas que las necrópolis egipcias están cargadas de energías negativas Eso, sumado a las maldiciones de los faraones para preservar sus riquezas Hacen que el Valle de los Reyes sea un destino bastante aterrador Se encuentra situado en la orilla oeste del Nilo, frente a Tebas Y se utilizó como lugar de entierro durante más de 500 años Allí se construían las tumbas de los faraones más poderosos y de otros miembros de la nobleza El Valle está formado por un total de 63 tumbas y cámaras Más de 10.000 visitantes Que pasaron por el Valle aseguran haber visto la figura de un faraón egipcio En una carroza de fuego impulsada por caballos negros Muchas muertes han sido asociadas con la celebérrima tumba del rey Tutankamón Aunque están los escépticos que piensan que las muertes no tuvieron nada que ver con la maldición de la momia Estos fueron solo 10 lugares Si te gustó el video y quieres ver otra parte Apóyame con un like y déjame un comentario De cual te gustaría ver en la continuación Si te perdiste las partes anteriores Te dejo los enlaces en la descripción O le puedes dar un clic al playlist que hice para ustedes Sígueme en Facebook para conocer con anterioridad el tema a tocar en mi próximo video Solo busca la palabra Pablo Gonzáe Buenos días, buenas tardes o buenas noches Donde quiera que estés Como siempre, hasta la próxima Soy un acción en mi próximo video Ni as mentes en mi próximo video No se olvide No te olvides No te olvides No te olvides Gracias.